...trabajando fuertemente porque queremos una región segura, Marcela, queremos una región sin corrupción, creo que eso nos une mucho, queremos una región que avance hacia el futuro no dejando a nadie atrás y por lo mismo en mi rol de consejero de esta región de Alto Fagasta, como autoridad en ejercicio, estamos aquí felicitando también a Marcela en esta elección, por supuesto que es importante para quien hoy día somos demócratas, felicitar a quienes ganan elecciones, a quienes pasan la delantera y siempre pensando en algo súper importante, la gente, el bien común, el trabajo, el equipo, no quedarse en pequeñeces políticas, no quedarse en peleas políticas, hoy día la ciudadanía se manifestó, eso es lo importante de la democracia y por lo mismo estamos aquí entregando nuestras felicitaciones a Marcela y como ya se lo había manifestado antes, creo que la región requiere de personas capaces, de personas honestas, de personas que tengamos las herramientas profesionales, pero también la habilidad social para poder enfrentar los desafíos de esta gran región. Así que por mi parte vuelvo a felicitar a Marcela, a su familia, que es importante el respaldo de la familia en estos procesos que son tan duros y difíciles y por supuesto al equipo de personas que hoy día la acompañó.